Formar profesionales con calidad científica, académica y humanística, así como mejorar la vinculación con el sector productivo, forman parte de los objetivos de trabajo del Colegio de Postgraduados Campus Veracruz, desde donde los saludamos a partir de este momento y le damos la bienvenida a esta emisión especial. Ellos celebran este 2014 20 años y en esta ocasión conoceremos los rostros de algunos de los hombres y mujeres que contribuyen al éxito de esta institución que definitivamente forma parte de los orgullos de nuestro Veracruz Agropecuario. ¡Comenzamos! Amigos de Veracruz Agropecuario, nos encontramos en los hermosos jardines del Colegio de Postgraduados Campus Veracruz, aquí en Tepetates, municipio de Maldio Fabio Altamirano y es un honor que nos reciba el titular de este espacio, el doctor Juan Reta Mendiola, director del Colegio de Postgraduados, pero especialmente un buen amigo de Veracruz Agropecuario. Doctor, antes que nada, gracias por recibir este equipo de trabajo. Muchas gracias, Cicela. Bienvenida al Colegio de Postgraduados Campus Veracruz, es tu casa y pues buenos días o buenas tardes a toda la audiencia. Nos sentimos como en casa efectivamente y nos resulta importante también, doctor, compartirle a la gente, al auditorio, por qué nosotros somos gran fan del trabajo que ustedes realizan. Tenemos claro de la espléndida función que desempeñan los investigadores y el personal académico de este espacio, pero algo también que vale la pena compartir es la función social que desempeña y que aporta el trabajo que se realiza en el Colpos. Claro, la función social tiene una vertiente interesante y diferente a otras instituciones, pues nosotros nos dedicamos a la investigación y a la educación a nivel posgrado. Esto es importante en términos sociales porque nosotros generamos a los investigadores, es decir, a los científicos agrícolas que van a apoyar el desarrollo rural y agrícola del territorio. Y es un círculo virtuoso en el sentido de que ellos tienen que aprender a hacer investigación y nosotros hacemos investigación para poder educar. una vez que esto se da, el conocimiento sale al medio y hemos obtenido resultados bien interesantes. Claro, ustedes tienen unas líneas de acción en el campus que contribuyen a esta estructura conocida también como socialmente responsable. ¿Cuáles son algunos de los ejes o de las vertientes? Sí, el ser socialmente responsable es ser coherente con el entorno y con la modernidad que uno vive con los conceptos. Entonces tenemos proyectos para poder hacer un manejo del suelo y el agua adecuados, la captación del agua de lluvia, cuestiones de conservación de la fauna silvestre, utilizar tecnologías modernas como la cuestión de energía solar. Todo eso da pertinencia a nuestra institución y también llevamos ese entorno de la mano con los que estamos viviendo, de las necesidades ambientales y sociales. ¿En el humanismo también es algo que ustedes destacan? Sí, nuestro trabajo tiene que ver mucho con las personas, ¿verdad? Trabajamos nuestro objeto de trabajo son los estudiantes de posgrado, pero también los productores del campo y es muy necesario que nosotros entendamos el desarrollo humano y además para poder tener una relación interpersonal con todos ellos armoniosa y poder construir conocimiento compartido. Es decir, las decisiones tienen que ser colectivas, nosotros no podemos imponer nada y tenemos que saber reconocer en un comentario, en una charla, en una necesidad, en una actitud, qué es lo que el desarrollo agrícola y rural necesita para poder implementarlo. Estamos ahorita intentando inscribir también en en Semarnat, o sea en la unidad de manejo alternativo, pero que ya sea todo el campus, ¿verdad? Ya no solo esta parte de la laguna experimental que tenemos, sino también conservar la biodiversidad y el potencial que tienen los recursos naturales en los potreros bajos, en los potreros altos del campus. Aquí mismo en los jardines, ¿verdad? Es una condición que todo mundo debe respetar la naturaleza y además poderla, como somos institución de enseñanza, inscribirla para que se note y de aquí la gente pueda aprender. ¿Cuáles son las metas a corto plazo que tienen planteadas ustedes para este 2014? Bien, pues es tener egresados, ¿verdad? Profesionales de la investigación agrícola y del desarrollo rural y ahorita tenemos una inscripción, o sea tenemos un grupo de estudiantes alrededor de 70, pero el 30% son estudiantes doctorales, el 70% son estudiantes de maestría que van a incidir cuando regresen a sus instituciones en el desarrollo agrícola y rural. Generalmente, bueno, no es una cifra exacta, pero sí tenemos egresados cerca de 8 a 10 doctores en ciencias cada año y una proporción también importante de maestros en ciencias que son nuestro producto fundamental y debe de llevar una enseñanza integral, deben ser muy conocedores de los recursos naturales, de la agricultura y de su entorno social. Eso es maravilloso, jóvenes que salen con ese perfil y que además tendrán un impacto positivo en sus instituciones y en muchos de los casos también en sus regiones. Aquí ustedes pues son anfitriones de muchachos de diferentes partes del país y del mundo porque también otros países acuden a este lugar, ¿verdad? Así es, así hemos tenido extranjeros aquí en este campo. Pues que siga la mata dando, doctor, la verdad es que nos da mucho gusto saber que la semilla que ustedes siembran rinde buenos frutos y queremos agradecerles nuevamente que formen parte de la familia de Veracruz Agropecuario y desearles mucho éxito en todo lo que emprendan. Claro, muchísimas gracias. Yo quisiera por último comentar que no solo los estudiantes de posgrado vienen a brevar el conocimiento. El campus está abierto para cualquier persona y productores de la región y podemos hacer cursos de capacitación adecuados a sus necesidades. Los invitamos, es su casa y les mandamos un saludo. Que pasen muy bonita tarde. ¿Cómo los contactamos? Bueno, son los teléfonos que ahorita de memoria... El correo electrónico es dircb, dircb, arroba colpos.mx. El teléfono es 201-0770 con lada 229. Muy bien. Y de cualquier manera, en la carretera Jalapa-Veracruz, en el kilómetro 88, y este predio conocido como Tepetates, municipio de Malio, Fabio, Altamirano, domicilio conocido, el lugar es muy bonito, usted lo va a ubicar y eso es muy bueno que lo subraye, doctor. La alianza estratégica que con el sector productivo ustedes emprenden es maravillosa y se trata de que esta retroalimentación entre investigadores y productores cada vez sea más frecuente. Estamos de acuerdo y estamos en la causa. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Reta Mendiola, director del Colegio de Postgradados Campos Veracruz, por esta charla. Y continuamos con más de Veracruz Agropecuario. Hola, amigos de Veracruz Agropecuario. Mi nombre es Silvia López Ortiz y soy profesor e investigador en el Colegio de Postgraduados. El día de hoy estamos en las instalaciones del Campus Veracruz para hablar sobre el tema de conservación de forrajes para la época seca dirigido a los ganaderos. Existen varias técnicas para almacenar forraje. Bueno, primeramente para producirlo, después para almacenarlo. Una de ellas es el encilaje, que es una de las más conocidas. La otra es la enificación, que es una técnica también muy conocida y practicada en otras regiones. También se puede producir forraje verde en la época seca a través de los árboles forrajeros y también utilizar las vainas, los frutos de esos árboles que se producen en la época seca y que se pueden manejar, utilizar para alimentar el ganado. Hay otras técnicas como sembrar caña de azúcar para cosecharla durante la época seca. Poco a poco se va utilizando, se corta la caña en pie para ir picándola y alimentando el ganado. Entre las técnicas de encilaje, pues se pueden encilar varios forrajes, desde pastos hasta maíz y sorgo. Uno de los encilados más completos es el de maíz, también el de sorgo, pero también se pueden encilar pastos de porte erecto que regularmente los ganaderos conocen, como el Taiwán, por ejemplo. La técnica que cada quien utilice dependerá de los recursos que tenga a la mano y de su disponibilidad de tiempo, de espacio y de recursos. Para algunos ganaderos será muy bueno y se les facilitará encilar. ¿Y qué va a encilar? Pues lo que tenga a la mano, lo que pueda producir. Algunos pueden sembrar maíz, pero otros puede ser que tengan pastos ya establecidos que puedan encilar. Habrá productores que tengan espacios con árboles y que pueden manejarlos para que en la época seca estén produciendo forraje y eso es manejo para obtener forraje verde, ya no es almacenamiento. También pueden enificar, hay algunos pastos que se prestan más para enificar y algunos ganaderos los tienen. Por ejemplo, el pasto pangola es un muy buen pasto que puede enificarse para guardar el forraje. También la caña de azúcar puede también fermentarse y guardarse fermentada para utilizarse en la época seca, la punta de caña. Entonces va a depender de lo que ellos tengan a la mano, solo es cuestión de aprender un poquito más sobre cómo podemos utilizar esos recursos, sacarles el mayor provecho y poder conservarlos para cuando más se necesita el forraje. Como dije antes, se puede encilar maíz. Hay algunas variedades que son mejores porque producen más follaje y eso es lo que queremos encilar mayormente. Se puede encilar sorgo, es otra muy buena opción. Y también se pueden encilar pastos de corte. Incluso hay personas que encilan el pasto privilegio que crece a las orillas de las carreteras. Entonces, en cuanto a forrajes para encilar, aquellos que tienen crecimiento erecto son los mejores. Frutos forrajeros, mire, esto es muy interesante porque hay árboles en este ambiente de seco que hemos considerado malezas, por ejemplo, el huizache. El huizache crece en todas partes, es un árbol espinoso que produce vainas muy nutritivas y las produce a partir de marzo, abril, cuando estamos en la época seca plena. Esos frutos se pueden utilizar para alimentar al ganado. En esta zona tenemos otros árboles como el espino blanco, que es otro árbol espinoso de selva baja. Tenemos el frijolillo, que es otro árbol que da unas vainas grandes. El tibuizle, incluso los frutos del huásimo, también son muy nutritivos. Y puede ser que en zonas más alejadas, en otras regiones, haya otros árboles, de los que yo no les estoy hablando, pero que pueden tener un buen potencial para alimentar al ganado. Y lo mejor de ellos es que caen en la época seca, cuando las vacas necesitan más forraje. Y algunas de esas vainas pueden tener hasta 20 o 21% de proteína, que es excelente. Mi recomendación es que los ganaderos estén atentos a los recursos que ellos tienen a la mano y que pueden utilizar. que volteen a ver también los productos de los árboles, que son los que tienen la capacidad de retoñar, de producir follaje en la época seca y frutos también. Hay que estar atento a qué es lo que las vacas están haciendo afuera, en los potreros, con esa vegetación que a veces no le damos importancia. Y que también abran su mente a aprender nuevas técnicas. Algunas no son tan nuevas, por ejemplo, el encilaje es una técnica muy antigua, pero que no se ha utilizado suficiente. Y a veces porque los ganaderos consideran que no la manejan, que no la conocen bien o que en sus condiciones sería difícil hacerlo. Hay que aprender un poquito más y arriesgarse a hacerlo y ver cómo nos va. Bienvenidos amigos de Veracruz Agropecuario. Están en el Colegio de Postgraduados Campus Veracruz. Un servidor, Catarino Ávila Reséndiz, investigador en frutales tropicales, profesor investigador asociado. Ese es mi cargo. Y bueno, vamos a hablar hoy sobre recursos genéticos en México. Recursos genéticos de frutales tropicales en México. Los principales recursos genéticos de frutales nativos con los que cuenta el país son principalmente papaya, mamey, chico zapote, marañón, guanábana y otras anonáceas, así como también tenemos alnanche. Todos esos frutales tropicales, pues, son de esa gama de diversidad que hay en el país. Hay otros que no son nativos como los que acabo de mencionar, como el mango, la carambola, el maracuyá, la piña, el plátano. Estos frutales, de estos no contamos con una diversidad natural, sin embargo, sí contamos con algunos recursos genéticos en el país que, pues, pueden ser importantes también. Los recursos genéticos son importantes porque hay una gran diversidad de estos que en algún momento se presenta algún problema para algún cultivo en específico. Por ejemplo, el papayo, se presenta el virus de la mancha anular del papayo. Y entonces, si ese material de recursos genéticos que tenemos, encontramos uno que sea resistente a este patógeno, pues, estamos del otro lado, porque tendríamos esos genes aquí en nuestro germoplasma que podríamos transferirle a un material que formemos o que querramos diversificar. El programa de mejoramiento que se está desarrollando en el Colpus, por lo menos para papaya, es un programa que está financiado a través del Sistema Nacional de Recursos Vitogenéticos de la Zagarpa, en donde el objetivo principal fue colectar toda la variabilidad genética que existe en el país. Y entonces, estamos colectando papayitas desde este tamaño, que más adelante las van a ver, hasta papayas de este tamaño. Entonces, esta diversidad genética es importante, porque no solamente estamos encontrando una diversidad en tamaño, estamos encontrando una diversidad en dulzura, desde las muy simples de 7 grados Briggs, hasta las muy dulces de 17, 18 grados Briggs, que no existe en un material en el mercado. Estamos hablando de 60 a 70 newtons en papayas, pues, que van por arriba de las que están consideradas como más resistentes al transporte. Esta es una cosa importantísima, dado que le va a dar más vida de anaquel a las papayas. Entonces, esa diversidad la hemos encontrado en los materiales de México, que estaban allí, que están allí, pero que no les damos importancia. Entonces, pero realmente la importancia que tiene este material genético es invaluable. Es importante conocer o que los productores conozcan lo que hay aquí, porque en algún momento pueden ellos decir, pues, yo quiero un material que no sea demasiado grande porque me da tales problemas. Tengo este material que tengo con estos problemas. Entonces, esto que se está conociendo aquí con la ayuda de cosas modernas, como la ingeniería genética y como el análisis molecular o el análisis genético de estos materiales, pues, va a ayudar a hacer un mejoramiento genético dirigido a encontrar un material que un productor diga, pues, yo quiero un material que esté así, ¿verdad? Que se empiece a cosechar desde los 30 centímetros y que no se empiece a cosechar al metro o a los 80 centímetros. Entonces, eso, eso es lo valioso de este programa de mejoramiento genético. Yo creo que esta diversidad que tiene México, pues, es un potencial. De nada, de esta megadiversidad que tiene en el país, que hay en el país, yo creo que hay que utilizarla, hay que colectarla, hay que mantenerla y hay que mejorar. Eso es lo más importante. Pueden contactarnos aquí en el Campus Veracruz, al 2-29-01-07-70, a la extensión 64-329, o a la 64-301 en la dirección del Campus Veracruz. Buenas tardes, soy el doctor Carlos Holguín Palacios, del Campus Veracruz, del Colegio de Postgraduados. Soy profesor titular extensionista. Bueno, estamos en el laboratorio de campo de hidroarietes. El hidroarietes es una bomba, es una bomba que no utiliza gasolina ni electricidad, y por eso la consideramos una fuente alterna de energía. Esta fuente se llama técnicamente hidroneumática. Es una fuente limpia, que nos permite, con el fenómeno llamado golpe de ariete, elevar una parte, en términos generales, una décima parte del agua que recibe, subirla a 30, 40, 50, la hemos subido hasta 145 metros, con más del 10%. Bueno, en donde hay las condiciones, donde hay un manantial, donde hay un río o arroyo con condiciones, para que el agua pueda venir, como lo ven ustedes allá, de un punto más alto a uno más bajo, entonces se genera una fuerza que va a sustituir el combustible, o la gasolina, y vamos a poder tener, abrevaderos para los animales, agua para la gente, o en algunos casos riego, ya en condiciones de presurización, es decir, sistemas de riego presurizados, para poder trabajar con riego por goteo, por ejemplo, hay que estudiar las condiciones de cada lugar, donde se pretende poner, y entonces dependiendo, el hidroariete es todo el sistema, de tuberías de entrada, tuberías de salida, y el propio aparato, no es nada más eso que vieron, entonces hay que estudiar todo, en algunos casos por allá, por el camino de Naulinko, hay un lugar que se llama Paso de San Juan, que está abasteciendo al pueblo, a ese pueblito que se llama Paso de San Juan, desde hace 20 años, y siguen trabajando con dos arietes grandes, en internet, en YouTube, por ejemplo, si buscan hidroarietes, van a encontrar muchos ejemplos, de hidroarietitos, que son como de juguete, que después me hablan a mí a veces, porque no les sirvieron para nada, porque son, pues son juguetitos, para demostrar el fenómeno, pero no para darle una utilidad, cuando muchos suben 5 ó 8 metros el agua, y una cosa muy pequeña, entonces cuando necesitan realmente, para una instalación agropecuaria, o acuícola inclusive, pues ya necesitan aparatos de potencia, está bajando el agua, desde este punto más alto, al bajo, en este punto bajo, encuentra unas válvulas, que se llaman de impulso, las encuentras abiertas, el chorro de agua encuentra abiertas, con la fuerza que ha adquirido, la sierra, en ese momento, entra también el agua al tanque, y se comprime el aire, entonces ese aire comprimido, lo que yo hice, fue abrir la valvulita, de liberación de aire, y por eso salió ese chorro, después una parte del agua, sale como la grabaron, sale ya la gasolina, que ya se usó, del aparato, y la otra la eleva, y con eso hemos mantenido, bueno, 3 hectáreas y media, de borregos, y becerros, y vacas, etcétera, ustedes vieron hace un momento, nada más se dieron una idea, la presión que se ha generado, dentro del tanque, que es la que está impulsando, el agua para allá, y lo está generando, como he dicho, sin ninguna gasolina, ni electricidad, ni nada. ¿Qué tal a todos? Soy Eliseo García Pérez, tengo la responsabilidad, de la Subdirección de Educación, yo me encargo, de llevar, lo relativo, a los posgrados, que se imparten, en este centro, bueno, nuestro posgrado, es en agroecosistemas tropicales, y, se estudia, la agricultura, en su contexto amplio, de tal manera, que, se reciben, agrónomos, principalmente, pero, pueden ingresar, veterinarios, este, sociólogos, antropólogos, biólogos, este, o sea, profesionistas, que tengan, una relación, con la agricultura, de México. El objeto de estudio, es la agricultura, en su contexto amplio, eso quiere decir, que se abordan, aspectos, agrícolas, pecuarios, acuícolas, forestales, y, sobre todo, la cuestión, de los recursos naturales, ¿no? Entonces, por eso, recibimos, diferentes, especialistas, que, pueden abordar, estos temas, en sus diferentes, enfoques. Bueno, un profesional, para que ingrese, al posgrado, tiene que tener, título, este, de licenciatura, ya obtenido, un mínimo de 8, en su promedio, de calificaciones, tener, un, en el examen, de TOEFL, este, TOEFL, es un examen, de inglés, y, en la media, en el examen, de Ceneval, el examen I3, son algunos, de los requisitos, más importantes, para el ingreso, al programa, de maestría, y doctorado. Bueno, nuestros colgados, tienen dos fechas, de ingreso, hay un ingreso, en enero, de cada año, y otro ingreso, en agosto, para esto, la documentación, se debe entregar, el 30 de mayo, para los que van a ingresar, en agosto, y el 30 de septiembre, para los que pretenden, ingresar, en enero, del siguiente año. El correo, del programa, es, agrocosistemas, arroba colpos.mx, y el teléfono, 229-2010770, con extensiones, 64307, y 64308. Amigos, hemos llegado, al final, de este programa, de Veracruz Agropecuario, para nosotros, ha sido un gusto enorme, realizar este recorrido, de trabajo, en el colegio, de posgraduados, Campus Veracruz, si usted, desea conocer más, de alguno, de los temas, aquí presentados, consulte la página, www.colpos.mx, o bien, contacte a la producción, de este programa, que el correo electrónico, es el siguiente, veracruzagropecuario, arroba tvmas.mx, por su atención, muchísimas gracias, y hasta la próxima, experiencia en campo, de Veracruz Agropecuario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!